¡Eh! Soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron el cariño que perdí Y me quiero solamente en comprensión Yo quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mi Todo a cambio de una ilusión Y cantar y reír y olvidar el dolor Y cantar y reír y olvidar el dolor Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca a mí Y quisiera ser como el niño aquel Todo el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mi Todo a cambio de una ilusión Y cantar y reír y olvidar el dolor Y cantar y reír y olvidar el dolor ¡Oh! 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 ¡Oh!